Las personas y los países asiáticos son muy diferentes entre sí, pero hay algo que sin duda tienen en común, su increíble estilo. Y no es solo eso, también el costo elevado de sus ropas y accesorios. Resulta que hay un secreto detrás de todo esto, y quedé asombrado al descubrirlo. En las últimas décadas, el mundo asiático ha pasado de tener miradas, más bien conservadoras y tradicionalistas, a presentar una actitud más europea. Corea del Sur es un gran ejemplo de este cambio. El K-pop, los colores brillantes, el cabello teñido y otras tantas cosas se convirtieron en algo normal en este país, y en muchos sentidos son creadores de tendencias en el mundo de la moda. China y Japón, en cambio, se encaminan a convertirse en líderes mundiales en ciencia e innovación. Si existe algo que todos estos países comparten, es su amor por los bienes de lujo. Con esto no me refiero a propiedades o autos de lujo. En esas áreas son sorprendentemente humildes. Pero cuando se trata de ropa de alta gama, Oriente vence a todos. Por ejemplo, en China comprar un bolso de mano o un par de zapatos de una marca famosa es casi obligatorio. Todo comenzó cuando las personas de Asia comenzaron a viajar a Europa y a los Estados Unidos hace muchas décadas. Antes no se encontraban en contacto con la indumentaria y los accesorios de lujo, y sus costumbres eran estrictamente tradicionales. Una vez que llegaron a Occidente, descubrieron el mundo de las marcas y decidieron llevarlas a casa. Su amor por ellas se esparció por toda Asia. En poco tiempo, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros países orientales se convirtieron en un enorme mercado en expansión para la ropa y los accesorios de lujo. Para darte una idea, China compra cerca del 30% de los bienes producidos por marcas de lujo de todo el mundo. En un punto, Louis Vuitton debió apresurarse a expandir su mercado global, ya que los consumidores japoneses compraban casi nueve décimos de sus productos a través de internet y tiendas. Al oír esto, tal vez creas que los asiáticos son extraordinariamente ricos. Pero no es así. Bueno, por supuesto que hay personas con dinero, pero no más que en cualquier otro país. La mayoría son como el resto del mundo. Salarios, hipotecas y vacaciones un par de veces al año. Y aún así compran muchos productos de marcas. En Japón, cerca del 90% de las mujeres tienen un bolso Gucci o Louis Vuitton auténtico, que solo usan en una única ocasión especial. Para la siguiente ocasión, compran uno nuevo. Un Prada, por ejemplo. Tampoco es que los bienes de lujo sean más baratos en Asia. Es que las personas los compran gastando la mayor parte de sus salarios o recurriendo a planes de pago. El costo de estas compras puede variar entre los 500 dólares y los 10 mil dólares. Y ese no es el límite. Difícilmente encuentras a un chino o un japonés sin al menos un accesorio de una tienda de moda de alta gama. ¿Estudiantes universitarios con zapatos de ferragamo? Sí. ¿Oficinistas con relojes Rolex? ¡Claro que sí! Cuando una marca de lujo abre sus puertas en Japón por primera vez, sus productos desaparecen de los estantes y las perchas como si hubiera un tornado. Las personas anhelan algo nuevo, caro y asombroso. Y no les molesta gastar mucho dinero. Incluso si saben que deberían reducir seriamente sus presupuestos por el resto del mes. Los asiáticos saben ahorrar, así que no es un gran problema para ellos. De hecho, Japón lidera el camino de los bienes de lujo a nivel mundial. Hasta tienen paquetes de viajes y visitas guiadas a París durante la temporada de rebajas. Esa es la época en que muchas tiendas ofrecen grandes descuentos en sus productos. Y donde verás multitudes de consumidores hablando japonés. Lo más sorprendente de todo es que a la mayoría de los asiáticos ni siquiera les gustan las cosas que compran. Como dije antes, a veces gastan la mayor parte de su salario en un único bien de lujo, pero no lo hacen por vanidad o por capricho. Hay una explicación mucho más profunda. Asia es históricamente colectivista, y todos los países orientales tienen sus propias tradiciones, marcadamente diferentes de las occidentales. El individualismo ocupa un lugar secundario. En el pasado, tu posición social en Asia estaba definida por tus privilegios familiares, tu profesión o tal vez tu clan. Sin embargo, eso comenzó a cambiar hace varias décadas. El dinero se convirtió en el principal motor de estatus. Podías crecer ante los ojos de los demás al demostrar todos los papelotes que tenías. Pero arrojar aviones hechos con billetes de 100 dólares no era la mejor opción. Tenías que encontrar otra forma de presumir tus riquezas. ¿Una casa cara? Solo las personas cercanas a ti la verían. ¿Un auto deportivo? No estaría mal, pero seguramente tendrías que vender tu casa para comprar uno. ¿Ropa y accesorios de lujo? ¡Perfecto! Podías usarlos en cualquier parte, incluso si salías a pasear. Y no son tan caros como las casas o los autos. Así, las tiendas de indumentaria de lujo se volvieron imprescindibles para los asiáticos en el siglo XXI. Pero no es tan sencillo. En el mundo individualista occidental, ser dueño de un bien de lujo te hace destacar, porque no muchos lo tienen o pueden permitírselo. En el oriente colectivista funciona al revés. Si trabajas en una oficina y ves a alguien con un bolso o un reloj nuevos, suspiras y vas a la misma tienda a comprar algo. No importa que cuentes o no con los medios para permitírtelo. Debes comprarlo porque alguien de tu grupo lo tiene. Verás, todo se trata de pertenecer al grupo. La tradición dicta que en realidad no puedes destacar. Las encuestas han demostrado que, muchas veces, las personas que tienen un bien de lujo no lo encuentran muy atractivo. Simplemente no quieren ser la oveja negra. La mente colectiva sigue siendo fuerte en Asia, y la pasión por los bienes de lujo es solo otra faceta de su cultura. Pero aún hay más. Ya mencioné que este tipo de bienes ayudan a exponer tu buena situación económica. Si, por ejemplo, tienes un bolso de mano de mil dólares, estás dando a entender que dispones de un ingreso decente y que a tu familia le va muy bien. En cambio, si presumes un traje de diez mil dólares, demuestras que te encuentras a otro nivel. En la Asia moderna, básicamente puedes comprar tu camino hacia las capas superiores de la sociedad, algo que habría sido impensable medio siglo atrás. Este comportamiento también tiene un aspecto pragmático. Trabajar para una corporación grande y respetada es considerado algo prestigioso, y muchos asiáticos se esfuerzan para conseguir ese tipo de puestos. Probablemente Japón es el líder cuando hablamos de recibir la mejor educación posible y buscar una posición respetable en una empresa con una buena reputación. Así que, para demostrar en una entrevista que provienes de un buen entorno, compras uno o dos productos de marcas de lujo. De esta manera consigues dejar una primera buena impresión positiva y obtener el trabajo de tus sueños. Esta tendencia por el consumo no se limita a ninguna clase o género. Por ejemplo, en China, hombres y mujeres compran bienes de lujo casi en la misma proporción, y pueden provenir de cualquier estrato. Claro, la clase media alta y los ricos compran más, pero hay muchas opciones para los que no pueden permitirse tantos gastos de una sola vez. Solicitan préstamos y planes de pagos para comprar los bienes que tanto desean. Y si esa no es una opción, algunas personas pueden llegar a gastar todo su salario en una camisa o un reloj, por más que eso implique renunciar a otras cosas a lo largo del mes, incluso a la comida. Pero, por más que los asiáticos adoren las marcas de lujo occidentales, no es que no tengan sus propias opciones. En los últimos años han aparecido muchas empresas orientales que apuntan mayormente al mercado local. Entre las más famosas se encuentra Shanghai Tang, de China. Ha tenido tanto éxito en casa que ha logrado abrir más de 10 tiendas por toda Europa. Las marcas de cosméticos surcoreanos y japoneses también son conocidas en todo el mundo, y muy populares en los países que las vieron nacer. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.